Ya el jueves a las seis y media de la tarde el Club de la Lectura se reunirá en el Centro Documental en torno al libro de Thomas Mann, La Montaña Mágica y a las siete en el Salón de Actos de la UNED. El profesor Andrés Bolufer Vicioso ofrecerá dentro del ciclo el autor y su obra una conferencia sobre José Román y sus trabajos expuestos dentro de la colaboración establecida entre el Museo Municipal y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El jueves también, aunque a las ocho de la tarde en el Teatro Florida será estrenado el cortometraje de Rafael Arroyo, Roque y sus circunstancias. Estas actividades se complementan con la exposición de fotografía, juego de actores, el artista Alberto Otero que se puede visitar en el Centro Documental hasta el 17 de marzo.